¿Listo? ¿Estamos en vivo, chicos? ¡Bien! Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Garrido, de Garrido Paella Sin Más. Aquí una vez más con ustedes. Gracias por seguirnos. Nada, esperaré hoy día que todos estén mandando sus comentarios. Vamos a hacer una paella navideña. Recién inventada. Producción cada día me pone las cosas más complicadas. No sé por qué, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a darle. Veamos primero un poco los ingredientes, como que la gente se va conectando y vamos viendo qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? Primero, nuestro clásico, el arroz. Un arroz normal, no arborio, arroz normal, extra. Vamos a usar fideos, cabello de ángel. Carlos, Carlos, antes de comenzar. Pedro, ¿cómo estás? Pedro. ¿Otra vez? Pedro, Pedro. Primero Javier. Te lo dije en castellano, pero ahora era en italiano el tuyo. ¿Cómo estás? Perfecto, perfecto. Estamos aquí entonces por, hoy día, ¿por dónde estamos, Carlos? Por Estudio Cocina, preparando una paella navideña. Navideña, claro. Pero el estilo, por supuesto, de... My Way. My Way. Así es. De Carlos Garrido. El primer saludo. Rodrigo, eh, wey. Hola, chef. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Seguimos con los ingredientes, Carlos. Espérate, qué bonita decoración navideña. Sí, estamos navideños. Vamos a hacer una paella navideña. A ver, lo otro. Azafrán. Este es un azafrán nacional. No es como el español, ni como el hindú, pero igualmente bueno. Usamos una mayor cantidad nada más de él y perfecto. Caldo de pollo, aceite, vamos a usar una bebida blanca, una gaseosa blanca, Sprite, pasas, pecanas, sal, ajo, tocino. Y tengo acá unos filetes de bondiola. Para mí, la mejor parte del cerdo. La bondiola viene a ser el pescuezo del chancho, ¿no? Es el más sabroso, tiene mucha grasa enquistada, bota mucho sabor. Y acá tenemos unos pimientos y un colantado, solo para adornar un poco, ¿no? Bueno, espero que ya se estén conectando todos. ¿Por qué el azafrán es caro? Bueno, porque es el pistilo de una flor. Imagínate, solo sacar los pistilos de la flor. Ya de por sí es un trabajo bien complicado. Y de ahí, juntar una buena cantidad es más complicado. Claro, pregúntale al público de dónde, ¿no? Viene el azafrán. Hay azafrán español. Yo sé que hay hindú, sé que hay turco y el nacional. Este es nacional. Yo sé que lo traen del norte, pero realmente el de acá me han dicho que es del norte. No lo he investigado, no lo he seguido. Y me preguntan, ¿paella navideña? Sí, paella navideña. Adazile, ¿cómo te va? Siempre aquí, siguiéndonos. Qué bueno. Nada, entonces vamos a comenzar a hacer nuestra paella. Espero que ya todos se vayan conectando. Y listo. Vamos a comenzar primero por prender nuestra cocina. Ya tengo que agarrarle uno de estos días ya el fuego. Pero siempre... Como conectándonos, conectándonos a El En Vivo. Hoy, desde Estudio Cocina por Alacocina TV, por los canales de YouTube de Estudio Cocina y de Alacocina TV, y el Facebook Live de Alacocina TV, estamos preparando una paella navideña con Carlos Garrido, de Garrido Paellas y Más. Estudio Cocina, my way. My way. A mi manera. Bueno, vamos a agarrar el tocino, vamos a picarlo. ¿Qué tocino? ¿Qué tipo de tocino, Carlos? Tocino ahumado, de cerdo. El clásico, el que usamos para el desayuno. Ese mismo. ¿Importa si tiene más porcentaje de grasa? O es igual. Bueno, normalmente el tocino es la parte de la panza del chancho, viene la panceta, eso. ¿No? Y tiene mucha grasa. Mucha grasa enquistada. Y es lo que le da el sabor. Normalmente la grasa es lo que le da el sabor a la carne. Por eso, mientras más magra la carne, menos sabor tiene. Puede ser más suave, lo que quieras, pero siempre tiene menos sabor. Y también depende del animal, ¿no? Ahora vamos cocinando nuestro tocino. Al mismo tiempo, vamos a agarrar nuestras pecanas y vamos a picarlas. Una buena cantidad para que salga bien contundente nuestro arroz. Finalmente eso le da el toque crunchy, ¿no? Al arroz. Sí. Para que tenga variedad. Al final vamos a guardar un poco de fideos y los vamos a freír. Y los vamos a poner crocantes encima para que tenga ese crunchy que me dices. Pero sí, siempre las pecanas le dan un saborcito. A la hora que muerdes te encuentras algo ahí simpático con un buen sabor, ¿no? ¿Quiénes habían visto una paella navideña antes? A ver, cuéntenme. ¿Alguien? Cuéntenos en los comentarios si alguna vez habían hecho una paella navideña. O la habían visto, no necesariamente que la hayan preparado. Bueno, Rodrigo Egués nos dice paella árabe, peruano, navideña. Vamos por ahí, pero no va a coger el mismo color del arroz árabe, ¿no? El mal llamado arroz árabe porque el que comemos todas las navidades es como la salchicha y huacho. Mis amigos árabes me dicen, ese no es arroz árabe. Pero nosotros lo llamamos un arroz árabe, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el arroz árabe? La verdad no lo he probado. No lo he probado el verdadero arroz árabe, ¿no? El de nuestros amigos árabes no lo he probado. Que vendría a ser con arroz pilaf, ¿no? Debe ser. Y debe llevar cordero, me imagino yo. Y bueno, frutos secos definitivamente. Pero no sé qué más. Porque al arroz árabe peruano, ¿qué se le pone normalmente? Pasas, le echan Coca-Cola, le echan Sillao. Para darle ese color oscuro y ese saborcito medio dulzón. Junto con las pasas. La aceituna también, ¿no? Hay gente que le echa aceituna, sí. Queda bien oscuro. Sí. Sí, viene. Pero es buenazo. No me digas que en Navidad no comes arroz árabe con pavo. Uf, o con chancho, o con lo que te toque. Sí. Hay Navidades de pollo, hay Navidades de pavo, hay Navidades de chancho. Es que lo mejor de la Navidad para mí es justamente comer y empacharte y dormir así con la panza llena y despertarte al día siguiente para seguir comiendo lo mismo. No, una vez que estás con la panza llena ya no duermes, ya. Eso es definitivo. Claro, ahí sigue toda la... Eso es definitivo. Bueno, mis amigos me dicen, esa es comida con... ¿Cómo es? Comida con pesadilla. Porque no van a poder comer la cantidad, no van a poder dormir de la cantidad. Bueno. Ya problemas técnicos no los hablemos. Bueno, ahora picamos un poco de pasas, ¿no? Y los vamos a aumentar acá al cocino y a las pecanas. Acá los preguntemos a la gente con qué acompañan o cuál es la proteína que prefieren en la cena navideña en sus casas. Si prefieren pavo, lechón, cerdo, pollo. ¿Con qué acompañarían esta paella navideña esta noche buena, este 24 de diciembre? Enrollados, ¿no? Enrollados de pollo, enrollados de chancho. Enrollados de chancho, ¿no? Hay gente que come cordero y cosas por el estilo, ¿no? Ahora. Más por el norte, ¿no? Cordero, cabrito. Bueno, los árabes mismos solo comen cordero, ¿no? Por ejemplo. Todo depende de las tendencias que hay. Vamos a dejarle un poquito más. ¿Tú qué prefieres o con qué acompañas el... Normalmente mi casa es con pavo. Pavo y una buena bondiola al horno, ¿no? Una buena bondiola al horno, pero preparada dulzona. Como con una miel. Queda, pero espectacular. Espectacular. Ojo de naranja. Depende, depende. Yo normalmente la cocino con sal. Y después le pongo un dulce encima, ¿no? A veces a base de joicín, jugo de naranja. Rodrigo me dice pavo. Valeria Guanilo. Hola. Tim lechón. Ay, ay, ay. Eso es lo más rico. ¿Quién más? Delgado lomparte, lechón. Claro, lechón no tiene pierda. El sabor que tiene es espectacular. Ahora, no se preocupen. Si ven que sale humo y nos estamos incendiando, no está pasando nada. No se preocupen. No pasa nada. No se preocupen. No se preocupen en casa. No pasa nada. Vamos a echarle un poquito de aceite nada más. Estamos en manos de un experto de las paellas, Carlos Garrido. Casi bombero. No, mentira. Si es que no se prenden las alarmas, no pasa nada. Además, ahí está lo más rico, ¿no? Ahí se está formando el famoso... Así es. ...concolongo. ¿En paella cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? A ver, chicos, ¿cómo se llama? Luis Pagán, un pernil. Qué rico. Un pernil al horno, espectacular. Delgado lomparte, lechón. Ah, el lechón no tiene pierde. ¿Qué es exactamente el pernil? Para la gente que no conoce... La pierna de adelante. ¿Del? Del chancho. Del chancho. ¿Con qué más acompañan el arrocito, la paella, los carbohidratos? No. ¿Cuál es la ensalada favorita de ustedes para Navidad? Esa es la pregunta. A ver, cuéntenos. ¿Cuál es la ensalada que electa en sus casas un 24 de diciembre en la Nochebuena? En mi familia hay dos. A ver, ¿quién le pega a esas dos? Hay nombres raros, ¿no? No, nombres no. Yo lo llamo por los ingredientes. Normalmente yo no le pongo los nombres técnicos ni nada. Porque ahí sí entra manzana, piña, jamón, pasas, uvas. ¿Cuál? La ensalada blanca de papa con mayonesa. Esa es espectacular. Pasa, manzana. Hay gente que le echa piña. La Waldorf, ¿no? Uf. Es espectacular. ¿La Coleslow entra también? Depende de dónde sea. Podría ser. Depende de dónde seas. Pero en mi casa preparan una espinaca con tocino. Espectacular. Espectacular. No hay nada que hacer. Acá tenemos enemigo de la fruta, Rodrigo Egues. Ninguna con fruta. Ninguna con fruta. Bueno. Hay gente... Lo que pasa es que hay gente que le... A mí me gusta mucho combinar el dulce con el salado. Definitivamente yo siempre le voy a meter dulce y salado a la comida, ¿no? Mis comidas... Es que ese contraste es riquísimo. Así es. Por eso es que me gusta tanto el chifa. Por eso es que me gusta mucho la comida... Yo, por ejemplo, a la comida japonesa tengo que echarle... A los makis les tengo que echar de todas maneras esa salsa de anguila. Por más que te digan que no va, ¿no? Yo tenía un amigo, Sato, que tenía un restaurante que se llamaba Irashai. Ya no existe el restaurante. Ya mucho tiempo que no lo veo a Sato. No el Sato de Achicaprecio, sino el otro Sato. Y su papá, japonés, japonés, siempre me decía, comiendo maki con mano. Nunca palito. Palito no es para maki. Mano. Y le decía, salsa de anguila. Y él me decía, no, no salsa de anguila. Amadare. Amadare, me decía. Y poquito, muy poquito. Y siempre salsa para el lado de lengua. Para saborear primero. Muy capo, muy capo el señor. Bueno, pero bueno, así vas aprendiendo de todos. La familia Sato. Él era Sato. No me acuerdo, yo no me acuerdo su apellido. Él tenía su restaurante frente al mío y siempre conversábamos, siempre estábamos en contacto. Vamos a agregarle el arroz. Mientras agregas el arroz, vamos con más comentarios. Acá nos dice, mi favorita, Marcos, mi favorita es esa que viene con durazno y manzana. No recuerdo cómo se llama, pero buenaza la ensalada. Con durazno y manzana. A ver, cuéntanos, Marcos, qué otros ingredientes lleva esa ensalada. Sí, a ver. Para saber cómo... Me has picado el diente. Sí. Marcos, a ver, explícanos bien cómo es la ensalada. Una paella maqui acevichada. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Vamos a ver qué producción la crané y me la planté para la siguiente. Kevin, Kevin, jeje. Con estos programas tengo ganas de comer. Definitivamente. Muchas gracias, Kevin, un gran amigo de la casa. Te mandábamos muchos saludos, Kevin. Gracias por vernos. Y, Kevin, ¿tú con qué acompañas o qué sueles comer en la cena navideña? Tú que eres de España, cuéntanos, ¿cuáles son las tradiciones de allá? Esperamos tu respuesta. Las magdalenas. ¿Las cuáles? Las magdalenas. Las magdalenas son unos quequitos. Extraordinarios. Húmedos, ¿no? No necesariamente, pero son... Parece... Hay unos que son bien, pero parece como que no estuvieran bien cocidos, bien compactos. Buenísimos. El turrón de Gijona. Oh, extraordinario. Sí, las navidades allá son... Sí, bravas. Son muy dulces, muy bravas. Muy bravas. Nosotros con langostinos, nos dice Kevin, polvorones, turrón. Ah, los polvorones también, muy buenos. Muy buenos. Polvorones es como una masa bien delgada, me parece. Bien harinosa, que lo muerdes y se te desarma en la boca. Y lo haces con moldes, ¿no? Moldes de acero. Me imagino, no los he preparado. Los he comido en cantidades, pero nunca los he preparado. Eso es un hecho. Bueno, vamos a aumentarle un poquito más de aceite para terminar de tostar el arroz. Y una vez que lo tostemos, vamos a echarle la Sprite. Sprite, le vamos a echar Sprite, ¿por qué? Porque no tiene color. Y el color se lo vamos a dar con el caldo de pollo y el colorante. Qué rico. Chicos, conéctense. Estamos aquí en vivo desde Estudio Cocina por La Cocina TV. Estamos preparando una paella navideña con motivo, por supuesto, de la noche buena a una semana y media del 24 de diciembre. Conéctense y cuéntenos con qué acompañarían esta paella navideña. ¿Qué tipo de proteína comen en sus casas? Yo he pasado una vez navidad con conejo al horno. ¿Conejo? Espectacular. Sí. Una maravilla. Una maravilla. Nunca he probado conejo. ¿Tiene un parecido con el pollo? Es una carne blanca, parecida al pollo. O sea, el conejo por sí no tiene mucha carne pegada. No es como un chancho o algo por el estilo. Pero su carne es espectacular. Yo, uy, no hay nada que me encante más que eso. Vamos a aumentarle un poco de ajo. ¿No? ¿No? ¿Como el cordero? No. ¿Como cabrito? El cordero es más fuerte. Tiene un sabor más fuerte. El conejo va más a una carne blanca tipo pollo, pero con un sabor más particular impresionante. Yo te digo que la comida que más me gusta a mí, o que más me acuerdo de toda la vida, era el conejo al vino blanco al horno que preparaba mi abuela. No había mejor que eso. Y comenzaba el conejo desde que lo compraba vivo. Ah, ya. Era toda una rutina, toda una ceremonia. Toda una ceremonia. Sí, es espectacular. ¿Alguna vez viste todo el procedimiento del conejo también? ¿Qué? El procedimiento del conejo. Todo, 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 todo. Mi padre era el que... El encargado. El que le daba mejor vida. Iracema García Delgado. Me encanta la ensalada de papa con manzana. Es espectacular. Unas pasitas más bien cargadas la mayonesa. Uf. Saludos de los olivos. Gracias, Iracema. Bueno, ahora le vamos a añadir la gaseosa blanca. Le vamos a dar un puntito de sal. Bueno, Oscar Irribarren se ha ido por un clásico. La ensalada rusa. Ensalada rusa que en realidad es rusa para los peruanos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque no creo que sea rusa para ellos, la verdad. ¿Cómo es? Debe ser del mismo sitio que la salchicha de guacho. Sí, sí. Ensalada rusa, la salchicha de guacho que no es de guacho. Y el guaral. Claro, la mayoría de las comidas que las llamamos así debe ser porque las preparaba alguien cercano al sitio que las nombra, ¿no? La ensalada rusa debe ser. Era una señora rusa que la preparaba, me imagino yo. Por ejemplo, Carlos, yo te cuento. Yo en mi casa hago una, o para mis familiares hago una rosa árabe, pero lo hago amarillo. Lo hago a la cúrcuma. Pero porque yo una vez aprendí a hacerlo y dije, ah, bueno, es esa rosa árabe. Igual con fideos, con pasas, con todo. Pero amarillo, ¿no? No me gusta que quede como oscuro. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un poquito amarillo. Claro. A ver cómo queda. Ya le echamos el caldo. Ahora vamos a subirle un poquito el fuego. Y vamos a comenzar a hervirlo. Le aumentamos nuestro azafrán. Porque el azafrán siempre tiene que estar cuando caliente el agua para que pueda soltar todos los sabores y colores. Ahora lo muevemos un poco. Vamos a probar el punto de sal. Falta un poquito más de sal. ¿Es sal al gusto o tiene que estar un poco más subido de sal? No, normalmente, por lo menos en mis eventos, trato de que no esté muy subido de sal. Porque no todo el mundo come igual, ¿no? Si hay gente que come salado, bueno, tampoco, pero no son todos. Pero siempre hay que tratarle de dar un punto de sal. Yo no diría perfecto, pero para que esté accesible a todo el mundo, ¿no? Ya el que come muy salado que le meta más sal. Pero no. Ahí va. Ahí va. Ahí va tranquilo. Ahora vamos a dejar que comience a hervir. Y lo que sí vamos a comenzar a preparar nuestras proteínas. ¿Acá? ¿Hay más comentarios antes? A ver. Luis Pagán. Papa, manzana, huevo y morrones. Mira tú. ¿Y con qué lo juntas? Aceite de oliva, mayonesa. Cuéntanos, Luis. A ver. O esos eran los ingredientes que le faltaban a la ensalada que nos explicó hace un ratito, ¿no? No, ese era otro comentario. Ese era otro. Bueno, ¿con qué lo juntas? La papa, la manzana, el huevo y los morrones. Los morrones normalmente vienen con aceite de oliva. Puede ser. Debe quedar bien simpática la cosa. Pedro Matías. Bendiciones y que sigan los éxitos a todo el grupo de La Cocina TV. Saludos desde Zárate. Gracias, Pedro. Un abrazo bien grande. Saludos a todos por San Juan de Luriancho. De Cajas y de Cajas. DJ Caxas, perdón. Hola, saludos desde Cajamarca. En mi familia se come cuy y conejo a la caja china. Qué rico. Siempre fuera de lo común, pero una Navidad diferente. Buenazo. Claro, la caja china queda espectacular. Todas las carnes crocantes, cocinadas en su punto. Muy bueno. Mi mamá prepara la Waldorf, dice Rodrigo E. West. Mira, yo creo que en Lima el 80% de las casas preparan la Waldorf. Todas a su manera, porque nunca he probado exactamente la misma, pero es espectacular. Oscar Irribarren, y para los chilenos también. No entendí. Me parece que es lo de la ensalada rusa. Ah. Ya. Milagro Sandra. Ya me dio hambre, sí. A mí también. Y más acá que olemos la comida. Luis paga mayonesa, ahí está. Ves, con mayonesa la juntas todo. Claro, qué espectacular. Qué espectacular. Estilo boricua. Ah, mira tú. Siempre se aprende algo nuevo. Entonces Luis nos está viendo desde Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico. Puerto Rico. Cuéntanos, Luis. Pero no decen LL, sino es, creo que es la primera L, nada más, la cambian por R. Y la segunda ya no. Tú un arte. Tú una técnica. Carlos Jacobo, saludos. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Mariana Giraldo Carmona, saludos desde Medellín, Colombia. ¡Guau! Un abrazo bien grande. Desde Medallo. Desde Medallo, ¿así le dice? Así le dice, nada, Medallo. Ah, mira. O creo que eso es una parte, ¿no? Ah, no sé, no sé, no. Cuéntanos, Mariana. ¿Cómo les dicen? ¿Cómo les dicen? Amílcar Chuchón Berna. Saludos desde Huanta, Ayacucho. Huanta. Sitio precioso. Yo he pasado por ahí un par de veces en camino del Inca. Lindo, lindo, lindo. Amigos del compadrito Cachete. Rico, se corrió, no lo vi, se me escapó. Ahí está. Rico Valverde Valdivia. Hola, chef. Saludos desde Madrid. Aquí la paella es muy rica. Sí, definitivamente. La clásica. Acá innovamos. Acá hacemos de todo tipo de paella. Hoy día, la navideña. Vamos a ver qué tal sale. Luis Pagán. Lo tradicional es el arroz con gandules, con pernil y pasteles. Pucha, qué rico. No hay nada que hacer. Los pasteles son como los tamales, pero de guineo, de plátano. No vayan, salados. Carmen Betayeluz. Saludos de San Borja. Saludos, Carmen. Un abrazote. Bueno, vamos a comenzar con nuestra proteína para acompañar el arrocito. Vamos a sacar una sartén y primero vamos a echarle un poco de sal a la bondiola. Mientras sazonamos la bondiola, seguimos viendo los comentarios y para que se toman también todos en sus casas que estamos haciendo la grabación oficial para el capítulo que va a salir editado en nuestros canales oficiales de YouTube y Facebook Live. Entonces, si es que ustedes quieren aparecer en los comentarios de los episodios editados, pueden seguir comentando y así van a salir con los nombres de sus usuarios en el programa editado en YouTube y en Facebook. Sigan comentando a más comentarios. Y después nos buscan en YouTube y en el canal. Claro. Y ahí van a ver sus comentarios. Luis, mi madre también es chalaca, de cepita, y mi padre español. Ahí vamos. Estamos cerca. Estamos cerca. Luis nos menciona que su mamá es chalaca y su padre es baricua. Sí. Bueno, vamos a prender esta hornilla. Sigan comentando, chicos. Vamos girando esto. Así sus comentarios van a salir en los episodios editados por nuestro canal de YouTube, A La Cocina TV, y por nuestro Facebook oficial, A La Cocina TV. Bueno, ya le echamos sal a nuestra bondiola, ¿no? Lo único que vamos a hacer ahora, le hemos echado un chorrito de aceite a esta sartén que caliente bien, y una vez que esté bien caliente, lo comenzamos a hacer. Ahí está, Mariana Giraldo, ¿ves? Medallo, Medellín, claro. Tenías razón, Piero. Pedro. Pedro. Pedro, perdón. No importa. Más que dicho, Piero. Oscar y Rebaren, saludos desde Arica, Chile. Saludos. Un abrazo a todos los hermanos chilenos. ¿Quién más viene ahí? Y el arroz pega con todo. Eso es un hecho. Eso es un hecho. El arroz es alucinante, recontra moldeable, recontra trabajable. Le puedes dar todos los sabores que quieras, lo puedes acompañar con lo que quieras, y todos los peruanos te pueden decir lo mismo. Porque es el acompañamiento favorito de los peruanos para una comida jugosa, más que nada. ¿No? Nelvin García Salvador. Saludos, chef. Lo mejor de lo mejor desde Huánuco, Perú. Un abrazo, Nelvin. Bonita tierra, Huánuco. También he estado por ahí alguna vez. Tengo la suerte de haber recorrido bastante. No, no como quisiera, pero por lo menos he estado ahí. Mariana Giraldo Carmona. En estas festividades se consume bastante cerdo. Casi en toda Colombia, muy poco el pavo. Yo creo que el pavo es más que nada una tradición gringa, más que peruana. ¿No? Pero sí, el cerdo es espectacular. Vamos a echarle un toque más de aceitito. Y vamos a buscar una pinza acá. Nos acomodamos un poquito. Vamos sacando todas estas cosas vacías. No me está bien fuera, fuera. Cuéntenos, amigos, en los comentarios con qué acompañarían esta paella navideña en la Nochebuena, este 24 de diciembre. Ya estamos a pocos días, a una semana y media. ¿Con qué acompañarían esta paella navideña? ¿Qué tipo de proteína suelen comer en sus casas? A ver, Rodrigo nos dice, los veo por DirecTV. Le ganaron a Food Network y El Gourmet. Hace rato. A La Cocina TV, el canal del futuro y del presente, más que del futuro. Dasile, acá en Japón se come mucho arroz y ramen. Yo sé que toman ramen hasta la medianoche. ¿Tú sabías eso? No. Tú sabes que allá los turnos de trabajo son bien marcados. Hay tres turnos de trabajo. Allá. Y la gente que trabaja durante la tarde y llega a su casa a las 12 de la noche, dice que pasan unas carretillas con una campana. ¿Ah, sí? Y tú bajas y venden ramen y te tomas tu sopa ramen. A las 12, una de la mañana y de ahí te vas a dormir para descansar, para arrancar con tu turno al día siguiente. Wow. La gente es muy trabajadora por allá. ¿Qué? Es como un levantamuertos, digo. Totalmente. Totalmente. Es una sopa recontra concentrada, olvídate. Pon un español en tu vida. Ajo. Sí. ¿Está bien? Bueno, el español es mi padre. Bueno, yo también soy español, pero... No lo tengo que poner, ya lo tengo. Saludos, chefs, desde California. Califa. Qué bonito. Lindo sitio. Muy, muy bonito sitio. Carlos Estela. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Toca. ¿Qué cosas toca? ¿Ah? ¡Ah! Tú toca algo. Esas son cosas más modernas que yo. Yo solo comería socarrón. Bueno. Socarrás, socarrón, cocolón, arroz quemado, como lo quieras llamar. Socarrás, ¿no? Socarrás, 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 socarrás. Buenazo. Miren, ya va secando, ¿no? Ya va quedando un colorcito bien simpático. Sí. Vamos a voltearlo para el otro lado, porque como hemos ocupado mucho ese lado de la hornilla, para que seque por este lado, vamos a echarle un chorrito de aceite. Tú no te quemas, ¿no? Cuando tocas las asas. No, sí me quemo, pero me aguanto. No quiere decir nada. Estás aguantándote ahí. Yo soy fuerte, me aguanto. Mira cómo se está haciendo el espiral. Bueno, Richard nos dice que lo acompañaría con un puertito agridulce. Claro. Pero acuérdate, Richard, que le hemos echado una gaseosa dulce a este arroz. Y va a tener un saborcito dulce. No muy fuerte, pero un saborcito. Y lo que queremos es hacer un contraste con el cerdo, el chancho, el puerco, salado. Entonces, cuando me fui a España, llegué a una carnicería y dije, por favor, me da dos chuletas de chancho. ¿Perdón? Dos chuletas de chancho. Si me explicas qué cosa es eso, te las puedo vender, me dijo el carnicero. Chancho, puerco, cerdo. Ah, ahora sí estamos hablando. Allá no saben qué es un chancho. Bueno, mucha gente que ha venido de allá, que ha venido de acá para allá, que ha ido de acá para allá, sí sabe, ¿no? Pero normalmente cerdo, puerco, no lo llaman, ¿cómo lo llamamos nosotros? Igualito. ¿Dónde queda el grifo? El grifo ahí en la pared. ¿Qué quieres, agua? No, 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 quiero echarle gasolina al carro. Ah, tú quieres ir a una gasolinera. Mi madre, mi madre los vacilaba mucho a todos mis tíos allá. Ustedes llevaron el idioma para Perú, le dicen, pero lo dejaron allá, acá se trajeron otra cosa. Los vacilaba mucho, mucho. ¿Tú son diferentes, no? Sí. Expresiones distintas, ¿no? Diferente manera de llamar las cosas. Sí, pues, el idioma es igualito. Los americanos le dicen French fries a las papas fritas y los gringos le dicen chips. O sea, los gringos, los ingleses me refiero, ¿no? Tienen muchas maneras, todos los idiomas en diferentes sitios los expresan de diferente manera. Tienen diferentes nombres para las cosas. Chef, lo acompañaría con un porco adridulce, así ya lo leímos. Bueno, sí, Richard, de todas maneras. Huele desde aquí, nene. Bien. Está bien, qué bueno. Espérate. Para que llegue más fuerte. Que llegue, que llegue. Joel Escano Rojas, saludos desde Tingo María. Buena receta, Tingo María. Una chela bien helada allá, alucinante. Calorzazo. Luis Pagán, pegado en Puerto Rico. Es el nombre cocolón, pegado. Ah, pegado. Vaya, ya encontramos un nombre más. A La Cocina TV. Replying. No, esa no. Esa no. Carlos Estela, llegué tarde a esta clase. No, no has llegado tarde. Lo vas a poder ver después en YouTube, en A La Cocina TV, en clase de... En Estudio Cocina My Way. Búscalo ahí, en el canal de YouTube y vas a encontrarlo. No te preocupes. De todas maneras. Pero para recordarle a Carlos, ¿qué estamos haciendo hoy, por favor, Carlos? Ah, estamos haciendo una paella navideña. Un arrocito con pasas, con tocino, con fideos caballo de ángel y un chanchito a la... Bueno, acá la sartén debería ser grillado o a la parrilla para que quede más rico. Pero es una sartén con grill, ¿no? Claro, es una sartén con grill. Por ejemplo, va quedando marroncito. Acá como vemos. ¿No? ¿Quién va a ser el primero en probarlo? Yo. Allá. Seguimos con los saludos. Saludos de Cuba. Saludos a mi mamá Rosa. Ay, 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 esa, sí. Ella hace un queso bien rico, sí, me imagino. Sí, sí, sí. Suerte, suerte que la leí antes de soltarla. Sí, qué rápido. Sí. Te mando besitos desde acá. Joel Escano Rojas, quizá una salsa agridulce con arándanos, espectacular. O con peras. O con el mismo naranja. Aguaymanto. Aguaymanto, higos. Higos. Se puede jugar de varias maneras. Vamos a hacerla. De todas maneras. Pedro. Pedro Acaro, orgulloso de ser peruano totalmente. Queso Badón. SGA es el que nos está jugando. ¿El mismo? Sí, sin malas pasadas. Ah, ya. Ah, ya, es el chistoso el barrio, está bien. No hay problema. Seguro en su casa nadie se ríe de sus chistes, pero bueno. Pero qué rápido. Sí, 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 sí. Moscasa. No, tú la cantaste rápido también. Moscasa. Rico. Qué rico se ve. Ya me provoco una chela de todas maneras. Bueno, ahora vamos a cortar este pimientito para poder hacer un adorno para el arroz y ponerlo color navideño. Vamos a darle un poquito más de filo al cuchillo. Rico, yo creo que también nos está viendo desde España porque nos dice, chef, aquí sería un poco dulce como arroz con chipirones al Pedro sin heces. ¿Sabes qué son los chipirones o no? Ay. Los chipirones son unos calamares chiquititos, redonditos. Espectaculares. Por ahí saqué que era de España, pero no me acordaba. Y ahí, a los cineses, ¿qué es cineses? ¿A los qué? Pedro cineses. Al Pedro cineses. Pedro cineses debe ser el apellido de alguien, debe ser una receta de alguien. O Pedro chineses, ¿no? Puede ser también. Sí. Alguien vasco, por la X, o gallego. ¿Sabes hablar por tu familia? No se meta con los gallegos, ¿sabes? Mi viejo era gallego, ¿sabes? Justamente por tu familia sabes hablar gallego o... No muy, poquillo. Un poquillo. Más portuñol. No, no, el portugués es más complicado, es un poquito más complicado. Sí. Sí. Pero se parecen. Yo cuando fui a Brasil le dije a mi esposa, no, yo gallego, al toque, lo van a sacar rapidísimo. Hablé y parecía un tarao. Me miraban con una cara, ¿qué está hablando este? O sea, el gallego es mucho más parecido al español que al portugués. Sí, sí, lo sacas rápido, lo sacas bien rápido. ¿Cuál es el más alejado al español? Pero ojo, vas allá y cuando te hablan rápido... No sabes. No lo sacas, no lo sacas. Vamos a ponerle un poquito de verde. ¿Existe gallego, vasco, alguno más en España? En todos los países. No. El país castellano, el país vasco, el país navarro, el... España es un conjunto de países. O sea, también hay un acento... Los asturianos, por ejemplo, tienen un idioma que se llama el bable. Alí en Garamitau, allá arriba. No, hay un montón de idiomas. Por ejemplo, pero el único que no es romance es el vasco. El vasco no se sabe de dónde proviene. El vasco es un idioma... Y ese sí, ¿no se parece nada al español o...? No, para nada. Ese agur viene de los vascos. El agur de Carlos Garrido. Esquerri casco. A ver, ¿quién sabe qué cosa es Esquerri casco? ¿Qué es Esquerri casco? Esquerri casco. A ver, chicos, en los comentarios comenten. Pueden googlear. Le damos esa opción. Pero por favor, comentenos la trivia. ¿Qué significa Kerri casco? Esquerri casco. Esquerri casco. Agur. Agur es chau o hola. Agur es chau o hola, ¿no? Claro, chau o hola, ¿no? Esquerri casco. Vamos a ponerle los toques navideños de color. Esto no va a influenciar en nada en el sabor. Solo en el look. Y nuestro chanchito ya va quedando. Acá están preocupados porque creen que se quema. No, no se quema. No se quema, no se quema. Más doradito va a quedar. Va soltando su grasita. Claro, porque el chancho no puede estar a término medio, ¿no? No. No. Pero tampoco muy cocido, ¿ah? Ah, tampoco. Tiene que quedar un pelín jugoso, si no, tampoco no camina. Vamos a tapar el arrocito. Llega el momento de tapar el arroz entonces, la paellera. Y seguimos con los comentarios. Richard, chef, si el arroz es dulce, sin dudarlo, chanchito al ajo. Un poco picante, con mucha actitud, 100% peruano. Bueno, lo que podemos hacer ahora también a este mismo chanchito, le podemos aumentar un poquito de ajo. Ahí sí te quemaste. No, siempre me quemo. A veces un poco más que otras, pero siempre me quemo, no te preocupes. Miren, nos queda acá un poquito de ajo. Ah, bueno, el Pedro Chiménez o Chiménez es un vino andaluz. Riku Valverde, desde España, nos aclaró entonces la duda que era Pedro Chiménez. Es un vino andaluz. Y Andalucía también tiene su propio dialecto, su idioma. Me agarra, yo no me acuerdo ya. ¿El andaluz? El andaluz. Hablan muy particular, muy particular. Mirá, acá le vamos a hacer una salsita con ajo. Con toda esa grasita que botó el chancho. Que camine ahí un poquito. Vamos a limpiar nuestro plato, nuestra tabla. Está saliendo espectacular. Por lo menos huele bien, ¿no? Sí, sí, huele riquísimo. Ahora vamos a sacar este chanchito. Riku, cuéntanos, ¿con qué acompañas tus cenas navideñas, tus paellas, la Nochebuena, los 24 de Diciembre? O si es que se celebra, ¿no? O tienen una cena especial por Víctora de Navidad. Cuéntanos, Riku. Estamos pendientes y muy atentos a tus mensajes. Carlos, hay una pregunta de Joel Escano, con respecto a las ensaladas. Che, para las ensaladas navideñas, ¿prefiere mayonesa o vinagretas con yogur neutro? Lo digo por temperatura y clima en la ciudad donde vivo, selva. Depende, si la mayonesa es recién preparada, camina, si la vas a usar para el momento. Pero si no, puedes usar un aceitito, ¿no? Con yogur. Porque el calor lo va a vinagrar rapidísimo. Ahora puedes hacer mayonesas de otros tipos también, ¿no? Con, sin huevo, con leche. Y quedan buenazas también. La leche es riquísima, ¿no? Sí. Queda muy, muy bien. Es mucho más, ¿cómo decirlo? Light, ¿no? No, más suave diría yo, no tan fuerte. Claro, es que no tiene la grasa, pues, del aceite. Así es, no tiene la grasa del aceite. Ya, vamos a apagar esto, apagamos esto. Nos queda esa salsita ahí, que a la hora de emplatar la vamos a utilizar. ¿Ves cómo va desglasando toda la grasa del plato? Y queda todo el saborcito. Muy bueno. Vamos a buscar un plato. Para poner nuestro chanchito. Gea nos dice, saludos, jajaja, desde el norte de África. Debe estar en chincha. Marcos dice que significa gracias, el Henry Causa, ¿cómo era? Es que ricasco. Es que ricasco. Sí, gracias. ¿Sí? Así es, gracias. ¿En qué...? En Vasco. En Vasco. En Vasco. En Vasco, ¿no? En Vasco. Con Z, claro. Vasco. La comida allá, en San Sebastián es... Yo creo que el sitio más espectacular para comer tapas es San Sebastián. San Sebastián. Y ahí están, pues, el Bully, está Arguiñano, está Arzac. ¿Pero el Bully sigue? No, pero él es de ahí. O sea, me refiero, él es de allá, él es Vasco. ¿Adrián? Sí. ¿Llegaste a ir al Bully? No, no, tenías que hacer una reserva dos años antes. Que olvídate, te ibas a volver loco. Claro. Porque luego se puso otro restaurante, ¿no? El de Girona. Ya no me acuerdo yo, ya, pero... De moda. No, no de moda, sino que estuvo en el primer puesto... Todos esos tíos son espectaculares, ¿no? Son unos super chefs y lo loco es que son de una misma zona, ¿no? Y han sido tan renombrados, son tan renombrados. Bueno, yo sé que Arzac ya no cocina, la que está llevando el restaurante es su hija ahora, pero es igual de espectacular. He pasado por ahí, lo he mirado. ¿El Bully? He pasado, no, el de Arzac. Ah, el de Arzac, ahí ya. Claro. He pasado nomás, no he entrado. Se ve buenazo. Quedaría excelente con cecina ahumada, deshilachada y chorizo regional de la selva. Saludos de Tengo María. Vamos a hacer una paella selvática pronto, no te preocupes. Y vamos a echarle cecina y chorizo ahumado. El chorizo es buenazo. Muy rico. Muy rico. Significa muchas gracias, así es. Carlos Estela. ¿Cómo estás, Carlos? Esquerri, no sé, pero casco, si casco se usa para cualquier trabajo, es uso de protección. Bueno, está cerca. Confundió todo, creo. Así es. Marcos Saucedo. Esquerri, es gracias. Sí, así es, Marcos. Tienes razón. Emoytas, gracias. Venga, llego. Muchas gracias, Esquerri, esco. Esquerri, esco. Muchas gracias. Han triunfado en Estados Unidos. Muchas gracias. Hasta allá llegamos. Y mucho más allá. Joel Escano. Buena aportación. Qué bien. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, ya. Vamos a hacer una cosa. Voy a servir un plato con el chanchito, ya con nuestra paella lista. Y agarra un colorcito bien simpático. Paella navideña, ya se ven los colores justo ahí. Christmas paella. Christmas paella. Ya, vamos a hacer algo simpático. Vamos a sacar este pimentito, vamos a ponerlo acá a un costado. Este verdecito también. Y este del pimentito. Todos. Vamos, no, no, no. Vamos a sacar el centro de esta paella. Y lo vamos a servir en este platito. Qué silencio, Dios mío. No, no, no. ¿Qué pasa? Sacrilegio. Sí, en los comentarios, entonces, desde las redes sociales de YouTube y de Facebook Live. Estamos en vivo haciendo la paella navideña. Y Gea nos comenta, mi mamá demanda, te manda saludos, Rosa. Sí, Rosa. También prepara un chivito al precipicio muy sabroso. Al precipicio. Gea, ¿por qué escondes tu nombre? Dinos tu nombre. Para poder mandarte saludos. A ver, esta salsita que tenía acá, vamos a echársela a la carnecita. Ajá. Y aquí, mi amigo, José, José Zaragoza, de Toque Gourmet. Ah, pensé que ya me habías cambiado de nombre otra vez. A ver si lo puedo abrir, espérate. No puedo. Debe estar bien fuerte, bien sellado. A ver, ¿quién puede? En la técnica esta es la de... Estamos haciendo un stop en el programa para ver si podemos abrir el pomo. A ver, último intento. ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? Pedro pudo. Pedro, Pedro. Pedro la hizo. Como quiera llamarlo. Es un puré de manzana buenazo. Vamos a aumentarle acá. Un poquito de puré. Vamos a ponerle sus adornitos navideños. Te has pasado, maestro, nos dice Y. Voy a comer. Que aproveche. Creo que nos ven desde España. Y Y. Que bueno. Ahora, acá en la paellera, vamos a poner puré al medio. Puré de... Manzana de toque gourmet de mi amigo José Zaragoza. El toque gourmet. Ese es el primero que me critica con las paellas, porque él es valenciano. Y lo primero que me dice es, las paellas no son así. No, si son así. Mira. Ahora le vamos a poner unas carnecitas acá. Y este río de adorno en el medio. Con un pimiento también. ¿Pimientito? Claro. No, ya no. Ya me quitas el color. Es muy grande. Nada. Guau. La pregunta del millón de dólares. ¿Quién quiere probar primero? Yo, yo, yo. A ver. Vamos. ¿Y cómo comemos la paella? Con cuchara. A ver. Pasa. Pedro. José Luis. José Luis. Probe de acá. Probe de acá. Pero tú también, Carlos. Para hacer un salud ahí. A ver. Arrocito. Con puré. Ya. Soplamos porque debe estar bien caliente. Salud, salud. Salud. Horrible. Grande, Carlos. Nada. ¿Hay más comentarios? A ver. Cosas que pasan en vivo. Sí, siempre hay amigos que hacen sus chistes. Que se creen más chistosos que uno, pero bueno. Nada. Dasile, ese se parece al arroz árabe que hacía mi viejita en Perú. Claro. Pero es un poquito más oscuro el que hacen acá. No tan amarillito. Lo que pasa es que acá el tocino lo ha oscurecido un poquito. Rico Valverde. Rico Valverde. Bueno, en Madrid lo tradicional, la cena navideña, cordero al horno. Ahí está, ¿ves? Cordero al horno. Con papas y rico vino. Espectacular. A ver. Lo último, Bruno. Me gusta tu programa. Lo que preparas es rico. Preparas muy rico. Saludos desde Tingo María. Tengo 10 años. Bruno, un abrazote. Espero te guste la comida. Y que seas un gran chef en el futuro. Claro. ¿Preparas algo? Cuéntanos. Cuéntanos, Bruno. Ya saben, todos los comentarios que vienen acá probablemente salgan en el programa de YouTube ya editado. Síganos. Con toda la receta en la caja de descripción. Así es. En el programa editado en YouTube. Por favor, suscríbanse que estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. La meta soñada por todos. Así que ayúdennos a seguir en esa misión. Y también nos pueden seguir en Facebook para La Cocina TV. Seguimos leyendo sus comentarios, chicos. Así es. Y también en el Instagram, Garrido Paellas y más. O Chef Garrido.com. En uno de esos dos. Ah, ya uno es la página web y el otro es... Así es, la página web que recién la estamos haciendo. Ya se puede leer ciertas historias de mi vida. De dónde comencé a cocinar y toda la historia. No, no preparo nada, dice Bruno. Pero estoy aprendiendo. Por eso no sigues, para aprender. Aquí vas a aprender todo. Vas a ver. Cuando llegues a los 16, 17 años y vayas a la escuela de cocina, vas a estar mucho más preparado que todos los demás. War Peaceful. Saludos de Virginia. Suerte, muchachos. Tengo familia por allá. Un abrazo bien grande. Y bueno. Sí, muchas gracias a todos, chicos, por los comentarios. Muchas gracias, en serio. Esta ha sido la paella navideña con Carlos Garrido. ¿Algo más, Carlos? Nada. Se lo pasen bonito. Que la hagan, la prueben. Y que dan el programa editado. De todas maneras, tienen que verlo. Y ahí ya nos van comentando en YouTube, nos van poniendo los likes. Y nos siguen. Nada. Nada. Eso es todo. Y nada. Siempre sale el nada. No sé de dónde sale el nada, pero siempre sale. Un abrazote a todos. Y nada. Buen más. Y nada. Ve. Buen más. Y veanlo todos los miércoles. Agur. 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 Agur.